hola chicas bienvenidos a un vídeo más aquí con su amigo dios en esta ocasión les traigo la decoración de un pincel con efecto pecera o un pincel al estilo pecera estos son los materiales que vamos a estar utilizando requieren un como se dice como tubito de estos donde vienen los mismos pinceles ese tubito lo podemos utilizar para hacer este efecto en nuestros pinceles ya que cuando nuestros pinceles se les empieza a maltratar lo que es el mango de el mango al pincel con esta decoración le podemos dar un poquito más de elegancia y más de vida a nuestros pinceles como pueden ver aquí les muestro que vamos a estar utilizando puros estoperoles algunas cositas en iridescentes vamos a utilizar concha nácar que les estoy mostrando en este momento y vamos a estar utilizando también lo que son balines para esta decoración el popotito ese es como pues si es como un popotito donde vienen los pinceles yo creo que la mayoría de todos que hacemos uñas acrílicas los conocemos es ese recipiente donde viene el pincel ese solamente lo corte al largo deseado que yo le quise dar aquí les muestro que yo ya lo había pegado con resina y a continuación les voy a enseñar lo que es la resina que yo utilizo no tiene marcas de resina pero la verdad es muy buena pega al instante o sea no se batalla nada 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 para pegar esto que les estoy mostrando aquí es agua con glicerina si creo que es glicerina o si no más adelantito en el vídeo les voy a mostrar lo que es la botella de lo que utilicé pero está combinada con agua tibia no está al 100% helada está con la jeringuita que vamos a estar utilizando para rellenar lo que es el recipiente de lo que es como el popote yo le voy a decir popote este es un empujador de cutícula ya todos lo conocemos con el que vamos a estar echando la decoración y pues éste aquí les voy a estar mostrando cómo es que yo lo voy a ir rellenando yo lo voy a ir echando toda la decoración al al tubito éste esta es la resina que les decía chicas como pueden ver cuesta 45 pesos no tiene marca la compro aquí en una tienda local y el pincel que vamos a estar decorando es el de frida carlo puesto que ya ven que yo en algunos vídeos cuando yo lo utilizaba mucho yo les decía que yo lo había destruido el mango pero yo le había acomodado otro y en este caso pues dije no pues vamos a decorarlo así con este lindo efecto yo espero que les guste que les dé una idea de cómo ustedes decorar sus pinceles ya sea con pura tercera dimensión con algún líder que ustedes le quieren hallar con con piedritas y en este caso decidí este hacerlo con el efecto pecera ya que muchas me pedían uñas con efecto pecera en mi canal solamente creo que hay uno o dos vídeos de esto y también tengo otro vídeo donde yo había decorado un un este pincel así también con este mismo efecto pecera pero ya hace muchos como tres años o sí como unos tres años que yo lo hice también está en el vídeo en mi canal por si gustan pasar a buscarlo es ya viejito pero la verdad está muy muy bonito también este también creo que les compartí una imagen en facebook o en instagram no me acuerdo donde se los compartí y pues ustedes pueden ver aquí como le voy echando la decoración le voy echando un poquito de concha nada porque un poquito de todo lo voy echando tampoco quiero dejar muy saturado porque el momento de que le echen lo que es la glicerina con el agua no no se va a poder no se va a poder mover o sea es tanta la decoración es muy pesada que no se puede mover aquí hice un pequeño corto solamente para acomodar sus balinas porque como pueden ver botan por todos lados entonces quise ponerlo arriba del platito para poder agarrarlo con agarrarlos con el empujador de cutícula y así lo que se cayera cayera en el mismo platito y no desperdiciar nada porque recuerden que todo cuesta chicas aquí como pueden ver la decoración que le va a echar y aquí con la jeringa yo hago esto hay muchas que primero le ponen la tapita de acrílico cristalino arriba y después le ponen el agua pero yo en mi caso lo hice de esta manera y me funcionó usted sobre todo van a ver cómo si es que funciona aquí centro pequeño cortecito solamente para revolver lo que es la decoración y aquí cuando otra vez con otra jeringuita llena de glicerina con agua estoy echando lo que es o sea vuelvo a echar para rellenar lo que es el contenedor donde vamos a estar poniendo lo que es el agüita es a la tapadera misma que traen lo que es el recipiente este de los pinceles y solamente le puse acrílico coral dentro del hoyito para que no saliera lo que es el agua esta la vamos a estar pegando con la resina y aquí van a ver lo que me pasó lo bueno es que el vídeo está un poquito adelantado así que no se va a ver mucho pero se me trató de pegar en mis dedos esta tienen que tener mucho cuidado ustedes cuando es una resina así que pega al instante que es pues sí que está poderosona tienen que ponerlo con mucho cuidado porque si no les va a pasar esto que me pasó a mí se me quedó pegado en los en los dedos no podía ponerlo aquí como pueden ver y al último lo traía pegado y en cómo se pegó fuerte y luego todavía lo agarré con la otra mano y se me volvió a pegar por eso hice el corte para pegarlo aquí ya lo pegué y aquí alrededor de esto vamos a estar poniéndole acrílico cristalino esto es para sellar lo que es esta área donde pusimos la tapadera porque recuerden que la resina si va o sea si agarran la resina pero ya con el tiempo con él con la humedad puede ser que se les llegue a botar o que tengan alguna fuga del agua de lo que es el recipiente este entonces tenemos que sellar con con este acrílico cristalino muy bien para que no se nos salga lo que es este el agua de dentro del depósito aquí solamente va a estar siguiendo con a todo alrededor con el acrílico cristalino muy muy bien dejo secar y después de secar vamos a poner algunos cristalitos solamente alrededor no les mostré mucho la decoración de los cristalitos porque lo que yo quería que ustedes vieran es lo de adentro como que lo que contiene como es que si funciona la glicerina con el agua como es que se mueve la decoración si se mueve más lento que si fuera con pura agua se muería muy rápido entonces si me gustó mucho el efecto aquí disculpen este pequeñísimo como se puede decir desenfoque yo pensé que a lo mejor pensé que no estaba grabando pero como no lo edite así muy bien de lo que es la imagen solamente este edite lo que es el audio lo que es el audio es lo que puse ahí como pueden ver queda esa burbujita que ustedes también de aquí cuatro esto pero les dentro de ella esa burbujita la que les debe de quedar chicas siempre que hagan el efecto pecera deben de dejar una burbuja porque esa burbuja la que sube y baja para o sea la que hace que la decoración suba y si lo voltea pues baje verdad entonces aquí vamos a pegar algunos cristalitos como les digo no les mostré muy 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 bien lo que es cuando estuve pegando los cristalitos pues para no aburrirlas lo mismo de pues todas sabemos pegar cristales y todos todas y todos sabemos pegar cristales no lo vi muy necesario solamente lo que vi necesario es enseñarles cómo es que se mueve por dentro la toda la decoración y aún así lo que me gustó de este depósito o lo de este tubito es que le pude poner como pueden ver esas florecitas que se ven ahí irredicentes más grandecitas le puse corazones más grandecitos no necesariamente tuve que poner decoración súper pequeña como son los balines y los estoperables esos que se están viendo sino que pude decorarlo con con decoración un poco más grande y es lo que más me gustó porque se ve muy muy bonita se ve o sea se ve muy elegantioso este este efecto si ustedes quieren pueden ponerle un color al agua un poquito de color si lo quieren el color que ustedes tengan le pueden poner un poquito de pigmento o algo así de colorcito para que les de que no les quede cristalino cristalino así como a mí que les de un colorcito ya del que del color que ustedes lleguen a tener pero miren el caso en mi caso me gustó mucho cristalino a mí me gusta bastante lo así como se ve ahorita cristalino se ve muy muy bonito y si me funcionó aquí les voy a hacer la prueba cómo es que se mueve lo que es la decoración a como pueden ver muy padre sube baja y vean la gotita siempre la gotita la gotita esa siempre van a dar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo si la pueden checar ahí la verdad yo les recomiendo que si ustedes tienen pinceles que no que ya estén muy feitos del mango que ya no no les guste la que ya se les hayan despintado que ya se les hayan atachado los de metal o así ustedes busquen la manera de conseguir unos popotes ya sea no popotes sino que recipientes donde compran los pinceles como les dije en este caso y hacerse los este tipo de acril de pinceles con el efecto pecera vean qué bonito se ve cuando lo mueven y todo vean la burbujita o sea se ve súper 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 bonito chicas yo se los recomiendo y se los aconsejo que ustedes lo hagan recuerda que si te gusta este diseño si te gusta lo que estás viendo aquí en el vídeo déjame tus comentarios miren aquí es la si se llama glicerina natural esta es el cómo se dice lo que usé esto combinado con agua tibia para hacer lo que es el efecto pecera aquí en mi pincel la vez pasada en mis uñas se acuerdan no sé si se acuerdan que hice la efecto pecera no usé usé creo que pura agua no me acuerdo muy bien o aceite de bebé no me acuerdo pero no me gustó nada esa cómo se movía no se movía casi y aquí vean cómo es que se mueve todo todo toda la decoración se mueve no se queda ninguna estancada solamente las de mero abajo pero esas las de mero abajo quedaron como decoración no es que se no se tienen que mover sino que es como la decoración para que no se vea feloncito de ese pedacito del tubo espero que me hayan entendido y como te dije si te gustó este vídeo si te gustó lo que viste ahorita aquí si te gustó esta idea pues te invito mucho a que te suscribas a este canal que no cuesta nada que lees un like si te ha gustado y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima ya y todo el d